Bueno, increíble, es increíble. Si en Chile tienen copecas, acá tienen todo. En Brasil tienen duchas, tienen el restaurante, tienen wifi, tienen absolutamente todos los grifos, los postos de gasolina nos han salvado la vida en Brasil. Ahora que ya estoy despierto ya. Buenos días, mamá mismo, buenos días. Un día después del partido ya, ¿quién va a...? Estamos en algún lugar de Brasil, llegando a Florianópolis. Ayer hicimos unos sólidos 200 kilómetros, 250 kilómetros hicimos ahí increíblemente. Desde las 6 y media hasta las 11 de la noche que llegamos a un grifo, paramos a dormir ahí. Las carreteras, no puedo ni hablar, las carreteras de Brasil también decidas con... Con simpleza. ¿Mujeres? ¿Qué has dicho, perdón? ¿Mujeres? Y rompe muelles. Ah, y rompe muelles. Yo escuché mujeres siempre. Es raro que tú digas esas cosas. No, no, no. Perdóname, me enseñó que escuché mujeres y me alarmé porque yo no sé nada de eso. Simpleza, son muy simples, rápidas, tres carriles, así que... Se siente también. ¿Perdón? ¿Chica? Se siente. Se siente, se siente. Se siente, se siente. Ahora voy a sacar un poco de videos y ya salimos para los Florianópolis que no conocemos. Queremos conocer un rato o menos. Está en 3 horas acá, 200 kilómetros. Así que, ¡pam! Uy, 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 uy... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buen día mundo! ¿Cómo están? Siete y media de la mañana aquí, en Brasil! ¡Ahí, quién está robando agua caliente! Se quemó, se quemó con el agua caliente... ¿Qué pasó? Está muy tuquenchi Te pasa por ladrón No pregunto ni robas agua caliente Aquí dormimos delicioso Una gasolinera, posto de gasolina Un grifo para peruanos, estación de servicio Para argentinos y chilenos 200 kilómetros para Florianópolis Y ir a la playa un ratito Porque tenemos que llegar a Curitiba hoy Que son 450, así que Tenemos tiempo igual, estamos bien Con los tiempos, vamos a ver hasta dónde podemos tirar El día de hoy Pero queremos ir a Florianópolis porque no conocemos Y las playas nos han dicho que son bonitas Así que, pues, esa es la idea, ¿no? Pero voy a tomar un desayudito rapidito Y Florianópolis, ahí te vemos Los Resilento están yendo a visitarte Para que vean cómo disfrutas Pero no solo piensas que la gente no tiene nada Vamos a manejar, miren, vamos a manejar La responsabilidad Hecha Hola, Policía Nacional De Río De Rodoviaria Federal De Río Salud Salud Vamos a manejar 250 kilómetros Hicimos parada técnica aquí en Playa Du Campeche En Florianópolis Teníamos un par de horitas Decidimos venir Retiramos de la costa Y este es invierno En Florianópolis 28 grados Hermoso invierno en Florianópolis Que lujo tener esto todo el año Le decía justo a él Acá vamos a quedar un par de horitas más Y tres y media tenemos que salir para Para Curitivo hoy día Tenemos que llegar a la noche Donde ahí vamos a dormir De ahí vamos a Sao Paulo Bueno, ya nos enterarán Con el paso de los videos nada más Pero por ahora Los Resilento están acá disfrutando En Florianópolis Por primera vez Ya no conocías ¿Tú lo conocías? No Pasé con el avión Pasé con el avión Estamos felices y alegres acá Ya dejamos por tu triste Y ahora estamos acá en Florianópolis Un poquito más contentos Nos vemos después Playa hermosa Tranquila Domingo De familiar Así que Feliz Día del Padre igual Feliz Día del Padre también A todos ustedes Que están celebrando allá No sé cuándo van a ver el video Pero Ahora que soy papá Ahora que soy papá Está bien No sé si no No es así No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no No te doy No se salió En Florianópolis la idea era llegar a Curitiba en la noche y después de 300 kilómetros llegamos. Llegamos un poco tarde igual, llegamos como a las 11 de la noche. Así que felizmente nos recibió con los brazos abiertos la señora, la alfitriona. Y ahora aquí estamos en su casa, una casa preciosa. Nos salió muy barato, con cochera nos salió 7 dólares cada uno. Nos ha dado desayuno así que estamos súper felices. Ahora tengo que arreglar el problema que tengo con mi chip. Que en Brasil es súper complicado comprar un chip para un turista porque tienes que tener una identificación brasileña. O un permiso temporal, que no tenemos nada de los dos. Pero Tim tiene un sistema, un programa para visitantes. Y ya lo compré, pague 100 reales y no me funciona así que tengo que ir a arreglar eso. Y hoy llegamos a Sao Paulo o un poquito más de Sao Paulo queremos llegar. Para ver cómo nos va para allá de arriba mañana el partido. Vamos a ver pues. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a بfar видео. Noticias de muerte. Verlo a libertad en sus comunikas. afortunadamente la parrilla se cayó y afortunadamente no le cayó a nadie así que la parrilla está atrás, quien está que me espera para traerla así que estamos bien no la enganchamos bien pero la segunda vez que no se cae así la puede dañar a alguien pequeño problema pero afortunadamente no pasó nada, no son mayores lo que pasó y y y y y y y y y está en frente y y y y y y y 46 y todavía no llegamos al destino que queremos llegar hoy que está up at a 300 kilómetros del río y janesa y aguantar hoy tenemos que hacerlo tiramos mucho mucho nuevos problemas del que hemos estado perfecto frito calorcito solamente tenemos un pequeño inconveniente que fue la volada de la parrilla solamente no matamos a nadie pero Hemos conducido muchísimo Cruzado de Sao Paulo fue una locura Además, justo hablaba con él que decíamos que no queríamos entrar a la vía expresa Porque teníamos miedo Y ahora hemos pasado esto que son de 25 carriles Con todos que se cruzan Bueno, hemos manejado casi todo el día Concho ha estado parejo Sin problema, felizmente Hemos dado su tiempo de descanso Dos horas de descanso, hora y media Tratando de, digamos, también calcular nuestros tiempos Para poder llegar no tan tarde al pueblo Falta todavía 70 kilómetros, que es una hora Estamos bien Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? No, es que la gente está preocupada Por acá, por acá La gente está preocupada porque ya no sales Ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo mal! Ahí está, ya lo vieron ya Ya lo vieron Hoy ya no se ha dormido para nada Hoy ya no se ha dormido para nada Así que no lo vayan a juzgar Ya tenemos que irnos Y debemos continuar Y después les cuento qué nos pasó Si llegamos o no Hace frío nada más, Sao Paulo Bienvenidos a nuestro nuevo hotel del día de hoy Hoy día nos tocó un grifo de gel Este grifo apareció de la nada Estábamos los dos muy cansados 12 de la noche ya Nos pasamos al pueblo que queríamos pasar Para dormir Y no encontramos ningún grifo Estación de servicio Puesto a gasolina En el mapa no parecía nada Parecía algo a 10 kilómetros Y este apareció de la nada Así como diciendo Chicos, vengan acá que los arropo Y los cobijos Para que durban esta noche Y ahora acá estamos He dormido muy mal Son 6 de la mañana Y ahorita tengo que salir para el río de Janeiro Para llegar temprano Y poder hacer todas nuestras cosas Así que Una vez más lo logramos parece Parece no, lo logramos Ahora voy a intentar levantar este energúmeno Amigo ¿Por qué duermes tanto? ¿Qué te apliques? Transmitiendo aquí en vivo y en directo Ya se me apaga Se me apaga esta vaina Aquí con Kenchi Los residentes llegaron Prometido Conseguimos dos entradas de regalo Así que estamos yendo a categoría 1 La más cara encima Ojalá que nos encontremos con el chico Que nos va a regalar las entradas Y luego te lo muestro Vamos a entrar al estadio Y cantar un poquito ahí Amigo, una declaración Antes de comenzar el partido ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este partido? ¿Quién va a ser el mejor jugador? ¿Quién va a notar el gol? ¿En qué minuto? ¿Con qué pierna? ¿Con qué parte del cuerpo? Perdón Eso depende Fútbol de América del Sur Paolo Guerreiro E Marcos Moreno ¿Quién será el vencedor de este gran duelo? ¡Peroano! ¡Qué tal noche! ¡Qué tal noche! ¡Qué tal noche! ¡Qué tal noche! Los siempre seamos los siempre Al que lleguen sus luces Sus luces, sus luces del sol Que faltemos al voto solemne Que la patria de eterno eleva ¡Vamos, mierda! Que faltemos al voto solemne Que la patria de eterno eleva ¡Vamos, perú, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, perú, carajo! Ahora estamos Yendo a buscar el mejor lugar En Río Janeiro Para abrir el bar Itinerante de Conchao Hoy es la inauguración La inauguración Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Dale